hola a todos bienvenidas de nuevo a este su canal les dejo con el tutorial de cómo hacer estas bellísimas flores de tela estas son de tela de satín y en verdad que me las han pedido bastante así que aquí les dejo con el tutorial y son muy bonitas y fáciles de hacer espero y les guste ustedes las pueden poner en clips o en como las he hecho aquí en diademas o las pueden usar para en verdad decorar lo que ustedes gusten así es que vamos a empezar con el tutorial y no olviden que si les gusta este tipo de vídeo por favor darle like a este vídeo vamos a necesitar varios tamaños de círculos y en este caso estoy usando cuatro diferentes tamaños son círculos que ya tenía en mi casa por ejemplo de una tapadera de un envase y nada más los traje aquí escogí que más o menos fueran de más grande quedando más pequeños el más grande que tenía que encontrar a este casi de 5 pulgadas y pueden encontrar el círculo 5 pulgadas a mejor de no ahorita le estoy dando los tamaños en pulgadas pero los tamaños en centímetros van a estar aquí abajo entonces tengo los pase a form al foamy entonces este es de 4 pulgadas 7 octavos este es de 4 pulgadas de 3 pulgadas 7 octavos y de 3 pulgadas de tela estoy usando esta que es de satín yo la compré en michael's y también la pueden conseguir en walmart en donde vendan telas esta como les dije es de satín pueden usar cualquier tela que no se queme nada más con que se derrita si se quema pues no no se va a poder trabajar con ella para no errarle este la de satín de seguro es fácil es fácil de encontrarla y esta es fácil de manejar si en cuenta si tienes una tela más delgadita como esta lo único pues es tener más cuidado al al con al pegarlo a la lumbre para que se se va a derretir más rápido entonces dobló mi tela a la mitad como pueden ver para que nos salgan dos círculos de cada uno a tomar tus círculos y con una pluma vamos a empezar a trazar todos nuestros círculos una vez que ya los tenemos trazados yo soy una una pluma regular no tiene que ser nada especial los círculos no no tienen que quedar perfectos la verdad estas flores son muy bonitas porque cada una sale original es diferente cada pétalo es diferente al otro lo más cercano que puedas a un círculo y también pues como les dije vamos a cortar las dos capas de tela y también no tiene que quedar perfecto eso es lo que me gusta yo no soy buena para cortar así que con esto no hay ningún problema ya que hemos tomado cortado todos los círculos van a tener dos de cada tamaño entonces yo lo que hago es los dobló a la mitad y van a hacer lo mismo con todos los círculos lo dobló a la mitad le doy una cortadita en un lado igual del otro lado más o menos al más grande lo hay como de una pulgada y mientras más pequeños van los círculos más un poco menos largas hago las cortadas y después hago una cortada aquí y otra aquí así al abrirlo son seis cortadas en total no se va a hacer con todos los círculos sólo mientras más pequeño el círculo le haces un poco menos larga la cortada de aquí si ustedes quieren pueden hacer usar un encendedor pero es más fácil con una velita y voy a tomarlo del color satín el color brilloso para arriba y el color pálido para abajo queremos que se enchine hacia o que se rice para arriba usualmente sólo lo hace hay uno que otro que se hace para abajo pero yo a veces así lo dejo o puedes manipularlo mientras aún esté caliente pero pues con mucho cuidado yo empiezo por arriba de un pétalo por la parte del medio y así le continúo para el otro primero voy a hacer toda la orilla del círculo me gusta que quede bastante rizadito como pueden ver por el medio de los pétalos para que de ahí también se selle la orilla esto es algo rapidito por el medio de cada pétalo en esta parte le estoy pasando la la llama de nuestra vela en cada uno de los pétalos y por último aquí en medio también le doy una pasadita solo para que nos quede así bien bien rizadita nuestro pétalo y así es como nos debe quedar nuestro pétalo y así ya bien rizadito creo que lo hace ver muy realístico voy a hacer un último miren así es como estaba y con la lumbre así es como se está viendo dependiendo de la tela que estén usando hay unas con las que van a tener que trabajar más rápido otra más lento ya ustedes van a ir viendo cómo es que se va derritiendo la tela dependiendo del material ya están todos enriscados quemaditos derretidos y ya voy a empezar a pegarlos disculpe si la luz no es lo mejor solo que ya se me hizo tarde para grabar pero les quería subir este vídeo hoy entonces vamos a empezar a pegarlos traten de que no se les revolucen los más grandes a los más pequeños porque a veces ya es un poco más difícil de distinguirlos usando nuestra pistola de pegamento caliente le vamos a poner una gota en medio de pegamento y vamos a acomodar nuestro pétalo de modo que se vea bonito y me gusta usar el encendedor y mientras aún está caliente meterlo así para que se quede así la forma para arriba paradita nuestra nuestra flor y vamos a seguir pegando hasta que ya tengamos los 8 pedacitos de telas pegadas aquí está nuestra flor no se preocupen si usualmente la capa de abajo va a haber una que otra un poquito más grande entonces yo lo que hago le paso por último por toda la capa de abajo ya por último lo que yo hago le paso con el encendedor por toda la capa la flor de abajo el encendedor y así va a hacer que quede más a nivel de las otras flores nomás con mucho cuidado y yo aquí si uso el encendedor para tener un poco más de control ya cualquier cosa que ustedes vean que le faltó pues ya aquí lo hacen con el encendedor y ya está nuestra flor ya de aquí si quieren pueden ponerle ya sea unas tres perlitas en medio como lo hice con este o tengo este botoncito que yo se lo voy a poner aquí siempre le pongo primero un pedacito de fieltro para asegurarnos que no se despegue y más si es que van a niñas chiquitas a bebés ya saben que todos se meten a la boca con el pedacito de fieltro pues ya se asegura un poquito más y lo vamos a acomodar aquí bonito y este está listo para que lo pongas ya sea en un clip o en una diadema este es otro que ya había hecho en rosita nada más que este tiene una capa menos me gusta este tiene 7 y este tiene 8 me gusta más con 8 esta es la misma tela es el mismo solo que se tiene un pedacito de encaje y la piedrita que combina y esta es en un elástico dorado y como les enseñé esta es esta de en medio esta blanca es más delgadita la tela así es que con este se trabaje más rápido y como esta tiene una tela más delgadita la hice con 9 capas en total intercambiándole de una más gruesa a una tela más delgadita más gruesa más delgadita y como esta es toda más gruesa con 7 con 8 capas tiene y así es como quedan muy muy bonitas ya ustedes pueden decorarlas a su gusto esta tiene otras dos florecitas aquí junto con un pedazo de maribú creo que se llama o creo que así se pronuncia más bien y lista de nuevo para que como les digo para que decoren o para que vendan si me pueden ayudar tengo un problema yo poniendo precios a mis cosas y me han preguntado bastante por estas me gustaría saber ustedes a cuánto darían algo como algo un poquito más grande como este y algo un poquito más sencillo como este si me pueden ayudar por favor a ustedes qué precio les pondrían o a qué precio lo comprarían y eso es todo espero y les ayude no olviden que tengo más videos de moños les dejo los enlaces de esos videos en la cajita de información que está aquí abajo donde dice ábreme y bueno los quiero mucho y los veo en el próximo video bye bye te invito a que pases a ver los hermosos finados que hace mi concuña y también a que veas los otros tutoriales de moños que ya he hecho todos los enlaces van a estar aquí abajo bye bye y